¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Arturo Moscoso, abogado, politólogo y profesor universitario desde Ecuador. Bueno, acá en Buenos Aires nos interesa muchísimo saber, bueno, este desenlace que hubo en tu país, Arturo. Por favor, danos tu relato. Bueno, primero agradecerles la invitación, José Ricardo, un gusto, igual Enzo. Realmente un honor estar aquí en su radio y un saludo a quienes nos escuchan también. Bueno, un tema interesante, ¿no? Se veía venir una apretada, un apretado final entre los dos candidatos en el número de votos y fue un poco más dorada de lo que se pensaba, ¿no? Lo que fue bueno porque disipó un framing que ya se estaba preparando alrededor de un posible fraude, ¿no? Como sucedió en el 2017. Sin embargo, claro, frente a la ventaja del candidato Lazo sobre el candidato Lazo, pues evidentemente eso ya no pudo plasmarse y ya quedó claro que el ganador fue Guillermo Lazo. Un tema interesante por el tema de cómo replantearon sus campañas de ambos candidatos de cara a la segunda vuelta. En el caso del candidato Lazo hubo un cambio radical en su campaña y que causó efectos positivos, ¿no? Porque si nos van a pensar... ¿Cómo fue ese cambio, Arturo? ¿Cómo fue ese cambio que dio Lazo? Bueno, este es un tema interesante porque, a ver, hace algún tiempo nosotros con un colega mía de la Universidad de Vanderbilt hicimos un análisis sobre el tema de la aceptación de los valores progresistas o postmaterialistas en el Ecuador, ¿no? Entonces, encontramos que en el Ecuador había una... si bien Ecuador es un país bastante conservador, bastante más conservador que Argentina, por ejemplo, está cada vez marcándose una apertura hacia este tipo de valores en los más jóvenes, en las generaciones Z y Millennial, ¿no? Y un poco de la X también. Y en ese sentido... y además, dentro de la votación de estas elecciones, el 60% de la votación justamente estaba en esas generaciones. Entonces, nosotros sosteníamos que era importante que los candidatos, porque ya estábamos a puertas de que empiecen a moverse las rutas electorales en esa época, consideren estos aspectos. Sin embargo, la campaña de Lazo no los consideró. Se centró en el tema de empleo, economía, etcétera, esos temas típicos de las campañas. E igual tampoco la campaña de Raus. Mientras que dos candidatos que obtuvieron una importante votación en la primera vuelta, que fueron Javier Herbas de la izquierda democrática, de la socialdemocracia, y Yacu Pérez del partido indigenista Pachacuti, obtuvieron una importante votación. De hecho, Yacu Pérez estuvo a punto de pasar a segunda vuelta en lugar de Guillermo Lazo. Se quedó fuera por unos pocos votos, ¿no? Entonces, frente a eso, frente a esa realidad, ambos candidatos pretendieron acercarse a esas posiciones. Lazo empezó a reunirse con grupos de LGTBI, con grupos de mujeres, con grupos feministas, con grupos en general progresistas del país. Recibió apoyo de algunos líderes progresistas importantes del país en base a estas reuniones. Y fue un poco ampliando su abanico y generando más interés en esas propuestas. Mientras que Arauz también pretendió hacer lo mismo. Pero el problema de Arauz es que Arauz llegó a donde llegó por Rafael Correa. Y Rafael Correa es un ultraconservador. Es un ultraconservador en temas sociales. Es un tipo que, de cara a la primera vuelta, dijo en una declaración pública que las mujeres no deberían abortar si es que no se dedicaran a ese hedonismo frenético, ¿no? Entonces, una serie de pavadas que, claro, fue terrible. Y que, creo yo, incidieron en la poca credibilidad del candidato Arauz luego en la segunda vuelta como para creer que ese acercamiento a estos grupos sociales fuera sincero, ¿no? Teniendo a ese líder atrás que, al final, es al que responde la votación que obtuvo el correísmo, ¿no? Porque Andrés Arauz era un miembro del partido de Rafael Correa prácticamente desconocido. Nadie le conocía, nadie sabía de quién era. La gente se fue enterando poco a poco en la campaña de quién se trataba. Y, pues, claro, ¿no? Con la figura importante todavía políticamente de Rafael Correa fue que logró llegar a esta segunda vuelta. Pero, concretamente, lo que nos estás diciendo, Arturo, que Lazo se acercó a las minorías, a las distintas minorías, y tuvo más credibilidad que lo que podía haber hecho Arauz. O Arauz, Arauz, digamos, concretamente no podía ampliar la base de votantes más de lo que le daba el correísmo, ¿no? Exacto. Tenía una posición incómoda porque estaba por donde estaba, por Rafael Correa. Y si quería llegar más, o sea, llegó a un techo, ¿no? A un techo del correísmo, porque el correísmo ha venido en descenso durante las continuas elecciones, ¿no? Cada vez tiene menos apoyos. Entonces, llegó a ser muy cerca de su techo. Y, claro, tenía que despegarse de Rafael Correa. Pero eso implicaba también perder apoyos del correísmo duro, ¿no? Entonces, era una situación compleja la que tenía él, ¿no? Y, claro... Claro, tenía muy poca maniobra políticamente, pobre. Exacto, exacto. Y, claro, tenemos también que sumar a esto, esa no fue el único factor que coaduvió al triunfo de Lazo, sino también el tema del debate. En el debate, si bien fue un debate mal llevado, fue un debate en donde no hubo realmente un debate profundo, porque el esquema del debate fue muy malo. Era el primer debate en el Ecuador después de 37 años en segunda vuelta. 37 años sin debate en segunda vuelta, porque Rafael Correa, en sus tres presidencias anteriores, se había negado a debatir en segunda vuelta. Bueno, pasó a dos sin necesidad. Ganó dos elecciones sin estar en segunda vuelta, pero no debatía, ¿no? Entonces, esto se cambió por una reforma legal, ahora es de obligación que debatan, y esto fue interesantísimo. Más allá de lo mal llevado que estuvo el debate, fue interesantísimo. Y hubo un claro ganador, que fue Guillermo Lazo. Hubo una persona que se le vio más segura de sí misma, con propuestas más sólidas. Es decir, sí, sí, el público cuando uno debate, uno le está transmitiendo. Lamentamos el resultado, pero le deseamos la mejor de las suertes al ganador, por el pueblo ecuatoriano. Y también deseamos que el correísmo se convierta en una fuerza política ya, más orgánica, menos personal, y que eso le permita en un futuro poder asumir desafíos y compromisos. Bueno, eso es lo que ha ofrecido Andrés Arauz, ¿no? Esperemos que eso sea, ¿no? Que la figura un poco de Rafael Correa deje de ser tan significativa dentro de ese movimiento, que empiece a haber otras figuras, que Arauz se pueda transformar en una figura importante. Veamos, de cara a la Asamblea Legislativa, tiene un bloque importante. Veamos si es que pueden trabajar en conjunto con otras organizaciones para mantener esta serie de propuestas que hizo Arauz, sobre todo en el tema social, ¿no? Que es tan importante en nuestros países y que cada vez hay más inequidad, más desigualdad, y que tiene que ser tratada de alguna forma, ¿no? Tiene que abordarse eso de alguna forma. Y esperemos que el presidente Lazo, pues, también esté a la altura de las circunstancias. Nos quedamos sin tiempo, pero un lujo haber contado con Enzo Lidera en Perú, con Arturo Moscoso Moreno en Ecuador. Les agradecemos muchísimo poder informar a nuestra audiencia y desde ya hermanos latinoamericanos a disposición para lo que sea, lo que haga falta. Gracias, gracias por la invitación, Ricardo, con José. Y un gusto, Enzo. Adiós. Un gusto a todos, igualmente. Gracias.